Hola a todos, mi nombre es Laura García y estas son las noticias más destacadas en el EPTV Esencial. Para comenzar, Consejo de Manizales aplaude la PETAR, pero pide celeridad. Satisfechos con el proyecto y con el beneficio que traerá para Manizales la futura planta de tratamientos de aguas residuales y preocupados con la demora para que se inicien las obras civiles. Así se podría resumir la visita que hicieron ayer 15 concejales a las obras en el sector Los Cámbulos, junto con el alcalde de Manizales, el gerente de aguas de Manizales, el director de Corpo Caldas y los contratistas y representantes del proyecto. En el recorrido de cerca de tres horas, los corporados conocieron el terreno donde se construyen los futuros interceptores que garantizan el flujo o el caudal de las aguas que se vertirán a la PETAR. Dudas de la causa de muerte de estudiante en Colegio de Manizales. Una mamá me dijo, mucho cuidado con el niño porque el golpe que le pegaron no fue cualquier cosa. Esta confesión le llegó a la madre de un menor de 11 años, una semana antes de fallecer el pequeño, pues la causa de muerte sería por un presunto caso de matoneo. Sin embargo, la señora agrega que el acta de defunción precisa que fue muerte natural por sinusitis acumulada. Todo empezó el 14 de febrero, cuando mi hijo llegó a casa y me dijo, me pegaron con una puerta, pero no lo dijo a modo de agresión, sino que los demás niños eran muy canzones. Lo revisé y no tenía nada, entonces dejamos ese tema de lado. Al día siguiente, cuando bajó de la escuela, venía con dolor en un ojo y se le veía más pequeño. Además, tenía dolor de cabeza, relató la madre. Luz verde a pruebas rápidas de la COVID-19. La venta libre de pruebas rápidas para la detección de COVID-19 en Colombia está a punto de materializarse. El Ministerio de Salud y Protección Social ya aprobó el extendio de las mismas, lo que se daría en las próximas semanas en farmacias y otros establecimientos. Once Caldas tendrá mañana una novedad ante millonarios. Una novedad tendrá el Once Caldas mañana para enfrentar a millonarios. Es la fecha once de la liga. Danovi Quiñones por Robert Mejía. El resto será igual al que ganó el Clásico del Pereira. Calzadas de la calle 64A en Bella Suiza cambiarán de sentido. La Secretaría de Movilidad de Manizales informó que mañana, jueves 17 de marzo, desde las 9 am, las dos calzadas de la calle 64A en el sector de Bella Suiza tendrán sentidos opuestos. La calzada aledaña a carabineros operará de bajada y la contigua al conjunto Robles de Bella Suiza tendrá sentido ascendente hasta conectar con la avenida principal de La Sultana. Con esta medida se busca que los conductores y habitantes de la zona tengan una circulación fluida hacia la avenida Kevin Ángel y los barrios La Toscana y La Sultana. Y eso fue todo por hoy. Para más información visite Lapatria.com y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y TikTok como Lapatria.com y en Facebook como Lapatria Manizales. Hasta luego.